En el Salón Comunal del Barrio 9 de Abril, estos niños y niñas se preparan con mucho entusiasmo para participar en representación de la ciudad allá en Barranquilla, en el Carnaval de los Niños. Nosotros vamos a llevar el carnaval, vamos a llevar la pollera colorá, que es típico de mandarena medio, origen de la fiesta del petróleo, y fuera de eso vamos a llevar los bailes de la ribera, del río grande de la mandarena, como es el caimán cienaguero, que hace poco hubo también fiesta en la ciénaga, y también vamos a llevar la danza del jaladito, que es típico del petróleo, la fiesta del petróleo. Este carnaval irá del 29 de enero al 12 de febrero, según ha indicado el director del grupo. Es una actividad que estamos preparando para participar en el carnaval de los niños que se ha realizado en Barranquilla, del 2023, del día 27 de febrero hasta el 13 de marzo. Los niños han hablado para Enlace Noticias sobre su preparación. Una experiencia buena, chévere y agradable, porque nos están dando la oportunidad de participar y de salir adelante con parte de la fundación, a tener un baile en Barranquilla y en Neiva. El profesor fue a mi casa y nos habló de la danza y siempre me ha gustado y entonces quise participar. Éxitos para esta delegación de artistas que irá a Barranquilla a representar con honor a Barranquilla y a Bermeja en el carnaval de esa ciudad.